Hola a todos, como son todos otra vez, aquí en Braille Gaming Club Como siempre la marguardia de los videogames, como ven aquí ya tenemos el Resident Evil 5 Antes de su gran lanzamiento mundial que ya es yo creo el jueves, es lunes, marzo que 9 ahorita Aquí vamos a enseñarles un pequeño preview, como ven ahí, si ven, Resident Evil 5 La aplasto, que nos diga el, a ver, le pucha start Resident Evil 5 Y no, no es el demo, es el juego actual Lo ven aquí, ya, si quieren jugarlo, pues aquí lo pueden lanzar directamente en myspace.com diagonal Umbrella Gaming Club Si no, pues vamos a ver ahí en la media cosplay, ahí lo ponemos para una jugada aficionados de Resident Evil Por aquí, para que vean que no es el demo, porque es el demo de todos los diferentes niveles que hemos pasado aquí en este juego Creo que faltan más, ¿verdad? Solo es el principio Y ahí está Vamos a mostrarle ahí un gameplay del juego Nos ponen normal Te puse la cuenta de que Tim Kamal Vamos a mostrarlo ahí en hacer solididad de la PHota Y ahí, este tipo, Cooperativo O solo Que realmente, va a ser un cooperativo, pero Vamos a ponerlo, ya, ya, lo que sea Start o what the fuck OK A punto Para que puedas comprar cosas tipo Resident Evil 4 pero sin el Merchant que dice What are you buying, hey stranger? Como trabaja en Africa, pues ya Black Market y todo ese rollo, pero a ver, vamos a darle a man named Albert Wesker, Wesker, he was a top official with Umbrella, the leader of the STARS unit, I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island, since then we've been trying to track him down, and a few years ago we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder Oswell E. Spencer, so we paid him a visit hoping he'd lead us to Wesker. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!